Música Bienvenidos al canal hermosos unilovers El día de hoy vamos a seguir con nuestro festejo del día del niño Y entonces vamos a hacer un menú infantil Pero con cosas que tenemos en casa para que no nos suponga el ir a comprar más cosas O hacer algún gasto mayor cuando tenemos uno o dos pequeños en casa solamente Este menú es rico, entonces puede ser para una comida para toda la familia Gracias a todos los nuevos suscriptores los quiero mucho y vamos a empezar Estos son nuestros ingredientes, como podrán darse cuenta son cosas que tenemos muy comúnmente en casa Vamos a ocupar gelatinas del sabor que tu prefieras Algunos moldecillos de silicón, si no los tienes no te preocupes podemos omitirlos Vamos a ocupar pan sin orillas, si es pan normal no te preocupes le quitamos la orilla y no pasa nada Un chorrito de leche, unas cuantas salchichas, atún y algunas papas Vamos a empezar por poner un sobre de grenetina en un litro de agua hirviendo Y después le vamos a poner nuestro sobre de gelatina como comúnmente lo hacemos Vamos a conseguir una gelatina más durita casi como una gomita Esto nos va a servir para adornar las otras gelatinas o incluso la podemos hervir tal cual así como un dulce ¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar por el postre porque es lo más tardado Pero después nos vamos a ir súper rápido, vamos a preparar todo y al final vamos a freír Para preparar nuestros salchipulpos lo que vamos a hacer es comenzar a cortar a la mitad nuestra salchicha Después lo vamos a cortar otra vez por la mitad pero sin llegar a la parte redondeada Y vamos a hacer dos cortes más para conseguir seis tentáculos Esta es una opción, si quieres conseguir ocho tentáculos lo que puedes hacer es cortarla de la siguiente manera Mitad, luego otra vez a la mitad y esos cuartos que tenemos otra vez por mitad cada uno De esta manera vamos a tener ocho tentáculos Yo te recomiendo que lo cortes en seis porque va a resistir mucho mejor la fritura Así vamos a preparar todas nuestras salchichas y las papas antes de comenzar a hacer la fritura Ahora para preparar nuestras papas las vamos a hacer de cierta manera como en espiral Así es que le vamos a meter un palito y vamos a ir haciendo cortes en diagonal Y haciendo que gire nuestra patata De esta manera se van a ir haciendo los espirales poco a poco Es difícil, no te desesperes y puede que se rompa varias veces Si es así también podemos hacer pinchos más pequeñitos La papa que queda doradita así sabe muy diferente a las papas comunes Yo utilicé palitos de madera porque los palitos de bambú si de repente se queman con más facilidad en el aceite Estos son de madera pero son delgaditos Después vamos a ir recorriendo poco a poco la papa para formar bien los espirales Y que entre el aceite por todas partes y queden doraditas Al principio te va a dar un poquito de miedo estar estirando la papa Porque si suena como que empieza a tronar Y sientes que se va a romper pero si lo haces con delicadeza no se rompe En mi caso yo no les pongo nada incluso puedes omitir la sal Pero también le puedes poner un poquito de paprika Le puedes poner pimentón y quedan pues condimentadas Ahora vamos a hacer nuestros rollitos de atún En un plato vamos a poner un poquito de leche Aproximadamente unas dos cucharadas soperas no más Y vamos a remojar nuestro pan bim Primero lo vamos a poner de un lado y después del otro Solamente necesitamos que se remoje muy poquito nuestro pan Ahora vamos a poner nuestro atún ya drenado en la parte del medio Porque vamos a hacer una especie de empanadita o de rollito No hay que ponerle excesivamente aproximadamente es una cucharada Pero bien esparcido Y ahora lo vamos a cerrar Y vamos a presionar las orillas de la parte de abajo Si como en este caso ves que no cierra perfectamente Te puedes ayudar del tenedor Hacemos lo mismo del otro lado Y ya lo podemos llevar para pasarlo por mantequilla en nuestro sartén Utiliza un sartén de teflón Y en él vas a poner muy poquita mantequilla Y solo dos o tres gotitas de aceite Para que te ayude a que no se queme la mantequilla Una vez que está bien caliente Vamos a poner nuestro rollito ¡Suscríbete! El tiempo de cocción es de dos o tres minutos máximo Y deben de quedar doraditos sin que se empiecen a quemar Ya cuando tengan este colorcito como ámbar los puedes retirar En otro sartén vamos a poner aceite a calentar Yo utilicé más o menos tres cuartos de litro Y aquí es donde vamos a hacer nuestros salchipulpos Los salchipulpos ya los probé la primera vez en un puesto de la calle Y los servían con papas a la francesa La verdad es que se ven muy muy ricos Y pues son simplemente salchichas doraditas El chiste es hacer los cortes que ya habíamos hecho con anterioridad Y dejar que se empiecen a abrir las patitas de los pulpos Para que se vean coquetos Entre más doraditos quedan pues están más ricos Igual el tiempo de cocción es súper rápido Así es que hay que estar atentos para que no se nos pase Poco a poquito podemos ir viendo como se abren las patitas de los pulpos Y entonces ya podemos ir preparando una charola con papel absorbente Y las vamos a ir sacando poco a poco Así es como nos deben de ir quedando Estos los puedes acompañar con mayonesa, mostaza o catsup Como tú quieras O incluso le puedes poner las tres Puedes ponerle algún mundo a dientes O servirlos y comerlos con la mano En este mismo aceite voy a freír las papas Y por eso ni siquiera les puse sal Porque les queda el saborcito ahí de Digamos la salmuera de la salchicha Entonces ya no necesitan nada más Vamos a irle dando vueltas En este caso le voy a cortar el palito Para que se pueda meter directamente en la sartén Y no estemos batallando Y le voy a ir dando vuelta hasta que se empiecen a dorar Esta papa queda más suavecita Y en los bordes queda crujiente También es muy buena opción la verdad Asegúrate que las rodajas si estén bien separadas Para que entre el aceite y se dore pareja tu papita Puedes ayudarte de unas pinzas En este caso yo estoy utilizando unas tijeras de cocina Y esta cuchara con ranura Se empieza a cambiar el color de la papa Y ahí es donde nos damos cuenta que ya está doradita Y que podemos empezar a ver donde le hace falta darle vuelta Y si no ya las podemos sacar De igual manera preparamos un papel absorbente Y un platito nuevo para poder poner a escurrir ahí nuestras papas Y ahora si nos vamos a llevar todo a la mesa Para empezar a compartir Vamos a poner los rollitos de atún Un poco de los alchipulpos Y finalmente nuestras papas en espiral Recuerda acercar los aderezos Y que cada quien disfrute como quiera No, 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 no Se dice ¿Ya verdad? Pero ellos me emocionaron las niñas Al rato que se enteran que subiste el video de eso Ya le dije aquí A ver prúbalo No, así Rómpele y muele Ase, ensucialo y muele Si quiero Cada quien se habla Cada quien su estilo Por Dios Está soberbio Es para los niños Que se diviertan niños Me da miedo ¿Cómo dijo la niña? Que un burrito Un burrito chiquito Mini burrito Pero ven ahí me hace un burrito Es que sabe muy dulce O sea a mi lo que más me gusta Este de atún Es que realmente es muy muy dulce Cuando lo pruebas La parte de adentro queda muy tierno Ya A ver mami pruébala Que es la que tenga mucho atún ¿Qué tal? ¿Sí? Muy chico Ay tantito aderezo Ay se ve padre Y no se olviden de nuestro postre Finalmente es una sencilla gelatina Pero le podemos dar el toque especial Con este tipo de decoración Esta puede ser una gelatina individual Y si no podemos comer Las gomitas que hicimos De forma de uva Muchas felicidades a todos los niños Y si te gustó este video Deja un like Suscríbete Y comenta en la parte de abajo Yo te veo en el siguiente video Bye bye Mua 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 Gracias por ver el video.